Señor director Don Roberto Rossellini, ¿no lleva al otro lado? No puedo seguir porque está ansiosa, muy ansiosa, Carola, muy ansiosa. ¿Por qué hace frío? Quiere hablar ya, quiere contar todo ya, Don Roberto. Así que le pido disculpas. ¿Carolita? Pensé que me decías que estaba ansiosa por el whisky, yo te decía que porque hace frío. Puede ser que estés con el síndrome de abstinencia. No, frío. Ustedes también tenían frío. ¿Puedo dar un pequeño dato, una información, algo que nos acabamos de enterar? ¿Qué? Aníbal Fernández y Agustín Rossi se sumaron hoy como seguidores a la cuenta de Twitter de Juan Schiaretti. Está bien, bueno, claro. Y hay un tweet ahí que dice esto es el oportunismo político. Exactamente. Patricio Hernández, la cuenta de Patricio Hernández. Sí, 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 la tengo acá. Me encantó, dale. Material gráfico adjunta. Bueno, salud muchachos. Salud. Cominchamos. Sí, bueno, vos dijiste que tenía que rebobinar un poco a una historia que habíamos contado acá. Como viene todo, una saga. Claro, voy a hacer un resumen muy breve. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del famoso De La Vega que se vendió en Arteba? Que lo vendía, lo tenemos ahí en pantalla, por si no lo habías visto. Un millón trescientos dólares. Un millón trescientos mil dólares, exactamente. Lo vendía la galería de María Calcaterra, hija de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Exacto. Y el cuadro era propiedad nada más ni nada menos que del señor Bruno Barbier, primer marido de Juliana, ex marido de Juliana Aguada. Te ubicaste en todo el clonco. Universo Macri. Sí, Universo Macri. El planeta Macri. El cuadro venía de ahí, se vendía. Bueno, habíamos contado que el primer oferente había sido Eduardo Constantini, muy interesado, ya que él había adquirido un cuadro también anterior del rompecabezas del mismo artista, entonces le interesaba tenerlo en la colección de Constantini. Malva, seguramente ese era el propósito. Hace la oferta, llama al rato para ver cómo estaba este asunto y le dicen, no, está vendido. Se sorprende muchísimo porque no es el mecanismo habitual. Me hubieras dado la oportunidad de superar si quería, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cuál es la versión que tenemos ahora? Hubo muchas versiones. Sí, hubo muchas, después te voy a desmentir una. La dominante. Sí. La versión dominante hoy. Hoy, hoy. A esa hora. Después vamos a ver otra que hubo. La versión dominante hoy fue que el cuadro se vendió al hijo de un ex gobernador kirchnerista. Epa. Sí, muy fuerte la versión. Epa. Muy fuerte, casi salida de las bocas de los protagonistas. Constantini muy enojado con no haber podido comprar. Alguien que tiene un millón trescientos mil dólares. Bueno, era la forma que tenías para comprarlo. Sí, a mí me encantaba. Novedad, digo. A mí me encantaba, pero comprarlo no pude. Región, si yo te digo, litoral, centro, cordillera. No me, no me haga, para arriba, cordillera. ¿Eh? Noa. Sí, sí, ponele. ¿Noa? Basta, no me haga la blanca. Cordillera, cordillera. Sí, sí. Voy a poner a averiguar, dale. Sí. Gente, deberán ser, ¿no?, interesados por el arte, ¿no? Bueno, si gastás un millón trescientos mil dólares en un cuadro es porque te interesa. Sí, o tenés que tener un museo como Constantini. Sí, sí. Bueno, Constantini estaba furioso por el mecanismo. Parece que María Calcatarra, la dueña de la galería, también estaba muy angustiada con el tema porque Constantini le debe haber dicho algo así como, bueno, ahora olvídate del malo, ¿no? Claro. Porque tengo un museo y soy de los pocos que pueden comprarte obra por estos números, ¿no? No, no, hay muchos en la Argentina que puedan comprar eso. Ahora, el hijo de ese gobernador, supuestamente, mirá la pregunta que te hago, es un poco delicada. A ver si te la puedo contestar. Es en blanco que paga. Hay que pensar, ¿no? Y hay que pensar. Hay que pensar. No sé cómo lo afectará el que vende. Bueno, no estaba tan entusiasmado con la venta. Bruno Barbier. Bruno Barbier no le quiere vender a ese... No, no. No quiere que el cuadro termine en manos de... Ahora, no sé, por un tema de cómo va a pagar un blanco, no sé, esa parte. Lo ideal sería que fuera en blanco porque imagínate el brete del pobre tipo de la FIP que tenga que caer en la guerrilla de Calcaterra. A lo de la sobrina, sí, del presidente, imagínate. A la hija del primo, ¿no? Sí. Sí. Vengo por el cuadrito. Muestrenme la factura de... De la vega. Del de la vega. Sí, sí. Así que espero, no sé, hay que ver si la semana que viene te puedo decir el nombre. Pero recordemos quién habíamos dicho que era una de las grandes versiones que circulaban también. Habíamos hablado de Hugo Sigman. Exacto, y no fue Sigman. Claro, y que él había dicho, no, yo no fui el que compró el cuadro. De hecho, también me dicen que Sigman se comunicó con... Se habría comunicado con Constantini para decirle, che, no fui yo. Porque entre amantes del arte, aparentemente... Entre coleccionistas estas cosas no se hacen. No, 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 no se haría. Pero justamente ahora que dije Sigman, que lo vemos ahí también, por si... Sí, te tengo que contar, les tengo que contar otra anécdota que... ¿Se acuerdan la vez pasada que no llegué a tiempo? Fines de abril, Ernst & Young Argentina organizan en el Four Seasons, convoca así al empresariado argentino y a otras figuras importantes. Gran empresa de auditoría. Exactamente, a entregarle un premio a la trayectoria al señor Horst Polman. Supongo que se pronuncia así, en mi alemán no es tan bueno. El señor Horst Polman es de origen alemán, vivió 20 años en la Argentina, pero hoy por hoy es un exitosísimo y conocido, uno de los... El gran empresario chileno, ¿no? Uno de los grandes empresarios... Senkosud, Jumbo, ¿no? Todo... Disco. Exacto. Bueno, le venían a entregar el premio a la trayectoria. Hablando, por supuesto, antes de recibir el premio, Polman cuenta, rememorando también sus orígenes en la Argentina, las ventajas que le ofreció Chile, la Chile de Pinochet, supongo con todo su Chicago Boys y esos momentos, para desarrollar su negocio de forma mucho más conveniente de lo que le había sucedido en la Argentina. ¿Quiénes estaban así entre los presentes? También estaba el señor Hugo Sigman. Entonces, tipo, claro, no sé si alguien debe haber mirado a ver qué cara pone, no sé, tal vez cuando dicen justo... No, cuando se levanta y se va. Pinochet. Cuando se levanta y se va, porque estamos hablando de un hombre de izquierda. Claro, claramente, ¿no? A ver qué dice. ¿Hubo lío, entonces? Si se levanta, ¿no? ¿Viste? Mirás esas caras, ¿viste? No. Nada. Nada, nada. Yo pensé que se levantaba seguida. Nara. Nara de nara. Nada de nada. Nada de nada. ¿Viste cómo es? Pluralismo democrático. ¿Eh? Aún cuando te elogian a Pinochet en la cara. Y pluralismo democrático. Planes económicos. Planes económicos. Planes económicos. Chicago hoy, ¿por qué no? Chicago hoy, sí, sí. Así que, ¿viste? Panchito, tenemos que irnos. ¿Novedad alguna para aportarle a Carola en este... ¿De este tema? Sí. No, no por ahora, podemos buscar. Podemos buscar. Podemos buscar, qué miedo. Hasta el lunes. ¿Con quién nos vamos hoy? Panchito, hasta el lunes. ¿Con quién nos vamos? No, ¿con quién nos quedamos? Nos quedamos. Pablo Sirven, con Julián Weich. Hoy, en una gran entrevista. Sí. Hablemos de otra cosa. Acá, en La Nación Más. Y nosotros con Odisea, hasta el lunes que viene. Chau, Carolita. Chau, Pancho. Chau a todos. Chau. 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 Gracias.